ya se asoma en la bahía más linda de américa el crucero explora uno con la cual se inicia la temporada de cruceros de la ciudad de santa marta y ya las autoridades tienen dispuesta toda la logística necesaria en aras de brindar la mejor experiencia a los turistas que llegan procedentes de distintas nacionalidades de distintos países y que viajan a bordo de este imponente hotel flotante el explorer bienvenidos la el arribo lentamente de este crucero el explorer 1 engalana la bahía más linda de américa viene procedente de que su vida de qué país usted tiene el dato mi querida viene de alemania vienen alemanes de que otras nacionalidades llegan visitantes usted tiene el dato la mayoría son alemanes estos son esto es lo que llama uno el turismo de alto nivel lo que necesitamos que llegue a santa marta y que esta ciudad se posiciona como un destino de turismo de talla mundial es el registro que lo que hacemos a esta hora para todos y todas nuestros seguidores en las plataformas digitales y los medios aliados soy edgar tatis periodismo in situ es decir en el lugar donde se desarrolla la información hoy con el inicio de la temporada de cruceros el arribo de esta importante embarcación de lujo llega por primera vez a santa marta por tal motivo las autoridades han preparado toda una cálida bienvenida pero también le será entregada al capitán las llaves de la ciudad más linda de américa que llega a esta bahía que es la bahía de santa marta el crucero explorer uno estén pendientes porque les estaremos entregando más detalles de la visita de los cruceristas que engalanan con su presencia las calles y sitios icónicos de la ciudad de santa marta y